Relación de orden, orden relationship, ok, campeones de aritmética, hoy vamos a tratar este tema, relación de orden, orden, order relationship, y bueno, lo vamos a manejar, la relación de orden, mis campeones, en la recta numérica, vamos a hacer uso de la recta numérica para, este, ver, este, cual, que consiste la relación de orden, bueno, en la recta numérica tenemos siempre números, decíamos, estamos hablando de números enteros, si, estamos hablando de números enteros, este, son enteros positivos y enteros negativos, ok, entonces, siempre los simétricos, opuestos, o inversos adictivos, la suma de ellos siempre va a ser cero, si, aquí tenemos, por ejemplo, 4 positivo, más menos 4, siempre va a ser cero, menos 1, más 1, siempre va a ser cero, verdad, los simétricos, los opuestos, o inversos adictivos, ok, vamos a hacer un poquito de análisis, verdad, por ejemplo, aquí, entre números enteros positivos, vamos a poner algunos ejemplos entre números enteros positivos, si tenemos aquí 2, 2 y 9, si, 2 y 9, estos números, eh, cual será mayor, pues aquí, eh, el 2 es menor que el 9, verdad, siempre, el 9 va a ser mayor que el 2, si tenemos aquí 3 y 1, cual es mayor que orden hay, el 3 es mayor que el 1, verdad, este, vamos a manejar otro, otro marcador aquí para, para este, este, siempre va a ser mayor, bueno, tenemos ahí, ahora, si tenemos otro, otro caso, 2 y 3, por ejemplo, 2 y 3, ahí, bueno, pues, este, el 3 va a ser mayor, que, que podemos observar allí, que siempre, este, entre números enteros, verdad, entre números enteros positivos, entre más a la derecha estén, serán mayores, entre, entre más a la derecha, este, serán, será mayor, será mayor, estamos hablando de enteros positivos, verdad, y bueno, allá vamos a ver otro ejemplo, vamos a ver otro ejemplo aquí, este, de otros casos, de enteros negativos, vamos a hablar aquí de enteros negativos, si tenemos menos 1, y menos, vamos a poner allí, menos 3, verdad, cual número será mayor, menos 1 y menos 3, vamos a ver aquí, menos 1, está aquí menos 1, y luego aquí está el menos 3, ok, entonces, cual es mayor, es mayor, menos 1, verdad, ahora vamos a poner otro caso, menos menos 4 y menos 1, menos 4 y menos 1, ok, menos 4 y menos 1, entonces, el menos 1 será mayor, o sea, menos 4 es menor que menos 1, a ver, vamos a ver qué relación de orden hay allí, verdad, y luego tenemos, menos 2, menos 3, vamos a poner aquí, menos 2 y menos 3, si, menos 2, menos 3, vamos a ver ahí, a analizar esos casos, si, ¿cuál será mayor? bueno, pues, ahí está el menos 2, está el menos 3, entonces, el menos 2 es menor que, no, el menos 2 es mayor que menos 3, si, la relación que hay aquí, de orden, aquí, es que, verdad, que nos quiere decir ahí, que los números negativos, entre más a la izquierda estén, serán menores, entre más a la derecha estén, serán mayores, entonces, aquí están los números negativos, entre más a la izquierda estén, serán, 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 menores, si, serán menores, los números negativos, entre más a la izquierda estén, serán menores, ahí estamos hablando relaciones entre números enteros negativos, si, enteros negativos, estamos hablando, esto es, esto es aparte, si, para que no se confundan, ok, eso corresponde a la parte de arriba, bueno, vamos a hablar de enteros negativos y enteros positivos, ahí vamos a combinarlos, si, si tenemos ahí, por ejemplo, 4, 4 y menos 1, ok, vamos a poner ahí varios ejemplos, vamos a poner menos 3 y 2, menos 3 y 2, y vamos a poner otro caso, menos 3 y 1, 1, y luego vamos a poner ahí, 3 menos 2, 3 menos 2, ok, ahí está, entonces, ¿quién nos dice esto? Bueno, esto nos dice que el 4, por ejemplo, aquí el 4 es un positivo, estamos hablando enteros, relación entre, relación de orden entre enteros positivos y enteros negativos, el 4 es mayor que el menos 1, el menos 3 es menor que el 2, vamos a ver aquí, 4, tenemos 4 y menos 1, entre más a la derecha será mayor, el menos 3, está aquí el menos 3 y 2, 2, entonces el 2 es mayor, luego, menos 3 y 1, también es menor, el 3 y menos 2, 3 y menos 2, el 3 es mayor, ¿sí? Entonces, ahí la conclusión es que siempre, siempre, aquí, un número positivo será mayor que un número negativo, un número, bueno, breve, un número, positivo será, será mayor, mayor que un número, un número negativo, ¿sí? Siempre va a ser eso, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden anotar cualquier conclusión, ¿verdad? Pero el tema de hoy es simplemente analizar, este, la relación de orden entre los números enteros positivos y enteros negativos, ¿sí? Entonces, entre más a la derecha esté un número, será mayor, entre más a la izquierda esté, pues será menor, ¿verdad? Si relacionamos los números positivos, es la misma relación, números positivos entre más a la derecha, será mayor que el número que esté más a la izquierda, entre números negativos, de la misma manera, entre más a la izquierda esté el número negativo, será menor, ¿sí? Entre números positivos y negativos, por supuesto que los números positivos siempre van a ser mayores que los números negativos, ¿verdad? Y bueno, en eso consiste la relación de orden, orden relationship de números enteros. Así que mis campeones, pues como siempre, los espero en la próxima clase y les recuerdo, yo les recuerdo que enseñar exige escuchar.